Y si no reconozco mi postura, lo equivocado que estoy haciendo, no me restauro. Pero es bien sencillo restaurarse en el Señor y comenzar a ser mejor de lo que soy. Hay que humillarse, hay que arrepentirse, hay que confesar y decirle Señor, sí, lo cometí. Segunda de Timoteo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y me gusta también ese término, sagradas escrituras. Porque la Biblia es un libro sagrado, comprobado, amado, de que es 100% de Dios. Y esas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y mire la declaración, y esto es importante entenderlo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra es útil para qué? Enseña. Te educa. Wow, que mucho me ha educado a mí. Qué mucho yo he aprendido de la palabra. Todo lo que se ha amado de todo en la vida, yo lo he aprendido de la palabra de Dios. Pero también la palabra te redargulle. ¿Cuántos les gusta sentir el redargüir del Espíritu Santo? Es importante, amado. Uno sentir el redargüir del Espíritu Santo. Porque si tú estás haciendo algo equivocado y tú no sientes esa convicción, tú lo sigues haciendo y esa desviación de lo correcto te puede llevar a caminos bien torcidos. Amén. Y la palabra hace eso, corrige. Y te instruye injusticia a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Y en este contexto hemos siempre dicho que perfecto es maduro. Porque ninguno de nosotros ha alcanzado todavía perfección. Y que estemos totalmente preparados para toda buena obra. Tremenda escritura, ¿verdad, amado? Tiene tanto que aportar cuando uno quiere ser mejor de lo que es. Pero tú tienes que querer serlo. Hay gente que dice, no, yo a los 70, 80, ya yo no cambio. Eso no es cierto, amado. Mientras usted tenga su mente bien, balanceada, tenga la actitud apropiada, usted puede seguir cambiando y mejorando actitudes, comportamientos, costumbres que tenemos todos que podemos mejorar. Y yo creo que todo hombre, mujer, joven y niño debe tener ese anhelo cada día que se levanta. ¿Cómo yo puedo ser mejor de lo que soy en este día? No levantarse como se levanta mucha gente que ni piensa en nada de eso y empieza a hacer sus cosas, sus agendas, sus compromisos. Uno pensar, ¿cómo hoy, Señor, yo puedo ser mejor persona de lo que fui ayer en términos de quién yo soy como persona? Y todos los roles que uno desempeña, porque uno tiene múltiples roles. El rol de padre, de hijo, hermano, de trabajador, de vecino, de compueblano, de persona que compone parte de una sociedad. Y cómo yo puedo, como parte de eso en todas mis funciones, ser una mejor persona de lo que soy. Y más que nada, como hijo de Dios. Porque eso es importante, porque eso es nuestro distintivo. El ser reconocidos como hijos de Dios. Y que haya una motivación y un deseo a superarme en toda área de mi vida, no importa lo que yo haya atravesado o esté viviendo. Que yo quiera y anhele un cambio. Y que haya una motivación interna a ser mejor en términos de cómo yo manejo mi vida, en la forma en que yo me expreso como persona, cómo yo me comporto, cómo yo actúo. Y que al pasar del tiempo, yo pueda ver cambios en mi manera de ser y de actuar. Y cambios que sean notables. Como yo manejo mis emociones cuando estoy en crisis. Cómo yo manejo situaciones cuando yo confronto personas difíciles. ¿Cuántas personas uno confronta al día que son difíciles? Que no piensan como tú, que son diferentes. Cómo yo manejo eso. Cómo yo manejo mis sentimientos cuando una persona no actúa ni es como yo pienso. Le trato de imponer mi carácter sobre ellos. Trato de imponer que sean como yo. O aprendo a aceptarlos como son. Y si es posible, ayudarlos en un proceso de crecimiento. A ir cambiando su forma y manera de ser. Cómo yo interactúo con los demás. Especialmente cuando la gente opina diferente a mí. Porque es fácil cuando todos estamos de acuerdo. Pero es un poco más complicado cuando yo opino de una manera. Aquel opina de otra. Aquel opina de otra. Y Dios nos quiere formar para que nosotros tengamos la capacidad de interactuar con gente diferente. Cuando se comportan como yo no quiero. O cuando se vuelven difíciles y antagónicos. Que yo sepa cómo manejar eso. Y eso hace que el hombre sea más receptivo. Y más capaz de enfrentar situaciones de presión, de conflicto, de diferencia. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros hagamos nuestro proceso de vida para nosotros poder ser mejor de lo que somos. Amén. Y si algo produce la salvación en Cristo. Es la oportunidad de superar todo lo que nosotros hemos pasado en la vida. ¿Cuántos creen eso? La salvación, amado, es la bendición por excelencia de todos nosotros. Porque te permite superar todos los pecados que tú hayas cometido en tu vida. Todos. Si no hubiese salvación, amado, no hubiera esperanza para nadie en la vida. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera esperanza para nadie. Porque no supiéramos cómo manejar nuestra caída, nuestra condenación, nuestros pecados, nuestras debilidades. Pero fíjate, todo lo que en Cristo se obtiene, justificación. En Cristo somos justificados. En Cristo somos redimidos. En Cristo somos reconciliados. Y santificados del estado de ser de una persona que fue, sabrá Dios qué, en el pasado. A poder ser una persona diferente en Cristo. Qué privilegio y qué bendición, amado. Yo por eso agradezco tanto mi salvación. Porque todos en algún momento hemos pecado. En algún sentido u otro hemos fallado, hemos cometido errores. Y por eso la salvación en Cristo, para mí, es tan extraordinaria. Porque no hay un plan que tenga redención, reconciliación, restauración, santificación, justificación. Todo eso está en el plan de salvación en Cristo. Y eso abarca la totalidad del ser de una persona. Por eso es que claramente en 2 Corintios 5.7 dice, De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Y dice que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dime qué es religión del mundo. Hace eso y lo produce con solamente una persona, entregarse a Jesús. Porque es una salvación producto de qué? Del mismo Dios que nos creó. El mismo Dios que nos creó, proveyó para la salvación nuestra. Y por eso Él sabe lo que esa salvación, ese plan de salvación necesitaba para restaurar al hombre a su totalidad. Por eso que tu hombre, el caso mío, amado, yo fui un caso excepcional, extraordinario. Mi transformación fue radical. En un día. Bueno, pasaron varios días en lo que culminó. Pero ese día que yo abrí la palabra y yo le dije al Señor, haz de mí un hombre nuevo. Aconteció ahí mismo. Al otro día, amado, yo sentía ser otra persona. Amén, amado. Y es que el poder, amado, radica de la salvación. La médula de la restauración de un ser humano es su espíritu. Porque nosotros somos espíritu. Mira, la psiquiatría te puede ayudar. Hay gente que necesita, ¿verdad? De vez en cuando un consejo psiquiátrico, ir a un consejero, un trabajador social, esas cosas pueden ayudar. Y a veces se pueden combinar. Pero la transformación del alma, quien único lo puede hacer es Dios. Y es algo práctico, es algo funcional, es algo que funciona para todo lo que tú hagas en la vida. Para todo, el plan de salvación en Cristo funciona. Porque te hace ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor vecino, un mejor miembro de una sociedad. Cuando ha acontecido una verdadera salvación y se engendra en esa persona la nueva criatura, eso afecta a la totalidad del hombre y por eso es que es un plan integral, porque lo cubre todo. Y Dios siendo perfecto en todo, en términos de su ser y su carácter, no hace nada a medias. ¿Cuántos saben eso? Dios no pone parcho. Dios hace todo nuevo. Por eso que en la cruz, ¿qué dijo Jesús cuando terminó la obra? Y iba a entregar su espíritu. ¿Qué dijo? Consumado es. Ya todo lo que él iba a hacer para hacer plan de salvación, que entrara en vigencia, ya se había consumado en el mundo espiritual. Para entonces, todo aquel que viniese a Jesús, empezara a ser recreado nuevamente. ¡Woo! La gente que nace de nuevo sienten ese cambio. Yo me recuerdo al otro día yo, cuando yo me fui, me levanté y me puse frente al espejo, yo me dije a mí mismo, tú eres y no eres el mismo. Porque eres el mismo por aquí, pero por dentro tú no eres el mismo. Así yo me dije hablándome en el espejo. Porque yo sentía eso interno, de esa transformación, de ese cambio, que algo que yo no sabía lo que era, había sucedido. Y eso le pasa a todo el que verdaderamente tiene una experiencia de nuevo nacimiento en Cristo. Se siente la salvación que te lleva a vivir diferente a como vivía. Y siempre es en un plan de seguir caminando de gloria en gloria y ascendiendo. Porque Dios lo que quiere, una vez tú entras en esto, que sigas mejorando lo que eres como persona. No importando tu bagaje, tus experiencias pasadas, todo lo que has vivido en el pasado. Dios quiere que sigas cada día siendo mejor persona de lo que fuiste ayer. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Y los recogeré de todas partes. Y los traeré a su tierra. Su programa Unidos y Preparados se complace en presentar la serie Jerusalén, el epicentro. En esta serie de dos discos, exploraremos la historia extraordinaria, pero no muy conocida, del Estado de Israel. En el disco uno, titulado Historia del Estado de Israel y la Toma de Jerusalén, el doctor Bill Jones, con la traducción del pastor Roberto Bonilla, nos llevan en un recorrido desde la caída de Jerusalén y la dispersión de los judíos por el Imperio Romano hasta la formación del Estado de Israel moderno. Conoce los milagros, los eventos claves y los personajes históricos que protagonizaron el renacimiento sobrenatural del Estado judío. Que las profecías que Dios ha dictaminado, todas se van a cumplir. Es esencial conocer, hermano, En el disco dos, titulado Importancia de Jerusalén en la profecía bíblica, el pastor Bonilla entrevista al autor y erudito, el pastor José Negrón Pantojas, donde discuten el rol protagónico de Jerusalén en el canon bíblico. Lo que ha sido esa proclamación de que Jerusalén es oficialmente ahora la capital de Israel. El Salmo 48 dice, Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Fíjate cómo dice el final, La ciudad del gran rey. Y cuando usa rey, no es rey de David, es rey con mayúscula. Así que se está dando a entender de que esta ciudad le pertenece a un rey más allá que David, más allá que cualquiera de los reyes que se hayan sentado o hayan gobernado o liderado en esa ciudad. Está hablando de alguien fuera de este mundo. Está hablando de Jesús especificamente. Esta fascinante serie le ayudará a entender lo que fueron y lo que son los propósitos de Dios con el pueblo de Israel y cómo Jerusalén es el epicentro de los tiempos. Si desea solicitar esta serie de dos mensajes, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítenos en nuestra página de internet, iglesiaadoradoresdecristo.org. Llama ahora al 787-765-4399. Y solicita la serie Jerusalén, el epicentro. Mira lo que dice Juan 15.1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero dice en el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Si no permanecéis en mí, no pueden tener vida. Ahora, ¿qué pasa, amado, cuando tú cortas de una planta uno de sus ganchos? El primer día parece que no pasó nada, ¿verdad que sí? Al otro día ya las hojas están poco marchitas. Y al otro día marchitas. Y de momento se empieza a deteriorar de una forma bien intensa. Y así mismo pasa con nosotros, aunque hayamos venido a los pies de Cristo. Yo como ser creado y aún habiendo recibido salvación, no puedo generar vida por mí mismo. Yo tengo que estar conectado a la fuente de vida. Amén, amado. Lo dice aquí claramente, ¿verdad? No pueden estar separados de mí porque yo soy la fuente de vida. Si aquí ahora mismo pasa algo con autoridad de energía eléctrica, ¿qué pasa con todo lo que está aquí? Se va la luz. Porque se fue la fuente de energía, la fuente energética, la fuente de poder para mantener, ¿verdad?, lo que se está promoviendo en términos de lo que representa esa fuente de poder y energía. Y así mismo sucede con el creyente. Cuando nos separamos de la fuente de vida en términos de nuestra práctica como cristianos, empezamos a menguar. Ah, si tú rápido te conectas de nuevo, empiezas a regenerar vida de nuevo. Pero si tú te mantienes mucho tiempo despegado, empieza un proceso, amado, de decadencia, de sequedad, hasta que puede llegar de muerte. Muerte en el sentido espiritual, que todo se te apague. No sientes nada, no eres redalguido, el Espíritu Santo no te habla, no sientes nada de la palabra cuando la lees, como si fuera letra muerta, porque ya la fuente de vida, mira, se despegó de ti, te secaste, te marchitaste, como dijo Jesús, cuando uno se separa de la vid verdadera que es Él. Amén, amado. Y todo el que está en Cristo tiene que mantenerse conectado a la fuente de vida, a la fuente de energía, a la fuente de poder, para poder mantener, no la salvación, el estado de restauración y renovación. Porque todo el mundo que está aquí, que se ha apartado, sabe que esto es así como se lo estoy diciendo. Uno empieza a menguar, a menguar, a menguar. Y dependiendo cuánto tiempo tú te mantengas separado, así es que sigues menguando. Y llega el momento que no sientes nada. Y para mantener nosotros la restauración que hizo Jesús, tú te tienes que permanecer conectado a la fuente de vida que es Él. Y esto pasa, amado, y lo vemos a diario por ahí. Tú no mantienes un cajo, se te daña. Tú no mantienes una maquinaria, se te daña. Tú no mantienes un cuerpo, se te daña. Y así pasa con el que ha recibido a Cristo. Tiene que mantenerse adherido a su fuente de vida. ¿Por qué tú escuchas a los pastores que enfatizan tanto? No te dejes de congregar. Ora. Ven a todos los cultos. No llegues tarde. Porque todas esas cosas contribuyen al deterioro. Y eso es lo que pasa, amado, cuando nosotros, siendo cristianos, descuidamos lo que nos mantiene con vida y salud espiritualmente hablando. Algo importante en este proceso, amado, es que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. ¿Cuántos aprenden de sus errores? Pero hay gente que no aprende y siguen cometiendo el mismo error. No haga eso. El que no aprende de sus errores, amado, jamás crece. No madura y nunca puede ser mejor de lo que es y va a seguir repitiendo sus errores. Y cada vez el error se pone peor. Muchas veces no aprendemos de nuestros errores. ¿Sabes por qué? Porque nos justificamos. Cuando usted se justifica, amado, tú no creces. Porque el único que dijimos que puede justificarte es Cristo Jesús cuando yo me humillo, arrepiento y confieso y admito mi pecado. Ah, si yo empiezo a justificarme delante de Dios, no hay excusa, amado. Y Dios no te puede regenerar, no te puede restaurar. ¿Por qué? Porque Dios solamente opera en el ámbito de la verdad y la justicia. Y cuando tú vienes delante de Él, si tú no estás hablando en verdad y en justicia y estás tratando de justificarte, vas a salir no justificado delante de la presencia de Dios y la sangre de Cristo no te puede entonces justificar porque tú mismo te estás tratando de justificar delante de Dios. Y si yo me justifico, no estoy operando en la verdad y Dios no puede hacernos libres porque la verdad es lo que me hace libres. Pero si yo me humillo, que es el método de Dios, el método de Dios para la restauración y la reconciliación es humillarme, arrepentirme. Significa que quiero dar un cambio de dirección en lo que estoy haciendo y confesión y admisión de mi pecado. Y tan pronto haces eso, te redime y te restaura inmediatamente y tú lo sientes. Porque yo lo sentí así el día que yo me entregué al Señor. Yo lo sentí porque mi arrepentimiento fue bien genuino. Yo admití esa vida pasada de locura, de distorsión. Le dije, mira, cámbiame, hazme nuevo. Y Él me justificó inmediatamente. Y ahí inmediatamente yo sentí la salvación y la justificación. Pero cuando no hacemos eso, no puede ser justificado delante de Dios porque yo me estoy justificando y yo lo que estoy buscando es que Dios me justifique en la sangre de Cristo. Y para eso tengo que hablar verdad de lo que ha sucedido. Pero es bien sencillo restaurarse en el Señor y comenzar a ser mejor de lo que soy. Hay que humillarse, hay que arrepentirse, hay que confesar y decirle, Señor, sí, lo cometí, haz de mí lo que tú quieras, restáurame. Y la sangre de Cristo comienza a limpiarte de todo eso, amado, y comienza un proceso de levantarte y reestructurarte de nuevo. Mire que sencillo. Y no hay que ir donde nadie. Yo soy testigo de eso. Yo no tuve que ir donde un doctor, un psicólogo, una psiquiatra, un consejero. Yo fui a la presencia y yo casi no sabía nada. El tercer día de mi experiencia con Dios. Señor, mi vida pasada fue horrible, Señor. Yo te la entrego. Yo soy un pecador. Haz de mí un hombre nuevo. Y tan pronto dije eso, ¡bum! Yo sentí que una carga se levantó de mis hombros. Y al otro día, como te dije, me miraba al espejo y decía, tú eres y no eres el mismo. Y yo sabía que algo había acontecido ahí adentro. Y eso lo ha experimentado mucha gente directamente con Dios. Porque el camino está abierto para que hablemos con Él en el nombre de Jesús. Y Él se encarga de hacer la obra. Y Dios quiere que cada día, amado, no importando lo que tú hayas pasado, las experiencias nefastas, las malas decisiones, las caídas, Dios quiere que tú seas mejor hoy que ayer. El que quiere que Dios lo cambie, arrepentimiento. El que quiere recibir, comience a dar. El que quiere vivir, comience a morir. Y el que quiere prosperar, comience confesando su pecado. El reino de Dios, amado, no es comida ni bebida. Es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios nos da cuando nosotros empezamos a ser mejor de lo que soy en Él. Todos cometemos errores, amado. Todos. Fallamos de pensamiento, de palabra, de acción. Pero Dios quiere restaurarnos. Pero usando su método. No el mío. Amén. Porque recuérdate, si yo me justifico, Él no te puede justificar. Es como el que dice, cuando dice, cuando des tu ofrenda, no hagas así, porque ya recibiste tu recompensa. Yo te quiero recompensar, pero cuando tú quieres tu recompensa y tú la buscas tu recompensa, la recibes, pero no recibes la mía. Tiene que ser a la manera de Dios. Y al principio parece que son duras, porque hay que humillarse, hay que arrepentirse, hay que confesar lo que pasó. Pero cuando hacemos así, Dios te justifica, Dios te redime, te reconcilia, te restaura y vuelve, amado, y te coloca tus pies sobre roca firme. Denle un aplauso a Jesús, amado. Señor, tú nos has explicado cómo ser mejor de lo que soy y cómo son los procesos de las caídas cuando nos separamos de ti, cuando nos enfriamos, cuando descuidamos nuestra salvación, cuando nos despegamos de la vid verdadera, cuando no admitimos falta, pero tú también nos enseñas cómo tú nos levantas, nos edificas, nos reconcilias. Cuando confesamos, nos arrepentimos y nos humillamos. Y hoy queremos humillarnos ante tu presencia. Porque queremos exaltación, pues nos humillamos ante ti, Señor. Y queremos reconocer si hemos fallado. Queremos, Señor, reconocer que sí fallamos. Pero que en ti está el poder para resucitarnos a una nueva vida, a una nueva restauración, a volver a hacer las cosas nuevas como tú las hiciste a través de la sangre de Cristo. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desea una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizy Sintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854 College Park en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos 23 años de experiencia en el mercado, dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.